¿Cómo contrastan las imágenes de una Argentina tan preciosa que tenemos? Ahí veíamos la quebrada de Humahuaca, vos sos de Jujuy, Amsaya. Sí, yo soy de Jujuy, bueno, más cercano a Tilcara. Este foro fue en Humahuaca, también participé en otro que es de Jujuy, que fueron muy parecidos y muy ricos en todo el contenido. Por eso, es muy increíble, vos sos de Chaco. Y así todos los lugares de la Argentina, con esa belleza enorme, ¿y por qué la pasamos tan mal? ¿Por qué nos es tan difícil mejorar? Bueno, eso es lo que ustedes hacen. En este caso, lo que creemos es que para que haya acceso a ejercer el derecho a la salud, por parte de los chicos y de las chicas, ellos y ellas tienen que participar. Y participar y abrir las orejas de los adultos. Porque en las instituciones hay adultos, que son los que dan los turnos, son los que atienden, son los que brindan los servicios. Entonces, ahí hay un juego entre aprender, demandar, exigir y hacer propuestas, y también los sistemas adaptarse para adolescentes. En general, no están tan adaptados para recibir adolescentes. Cande, vos sos influencer y tenés tu Instagram. Te sumaste a este proyecto. ¿Y qué le podés decir a los chicos? Sí, la verdad que fue un placer conocer un poco, por ahí otra realidad, y encontrarme con los adolescentes. Si bien soy joven, tengo 27, pero hay cosas que uno se olvida. Y lo que plantean y ver también cómo unieron las fuerzas para transmitir un mensaje y acercarse a los adultos y decirles lo que piensan, lo que ellos viven, y verlos unidos fue único. Y lo que le digo a los adolescentes, que bueno, en este caso me siguen a mí o tienen contacto conmigo, es que se animen a ayudar, que vale la pena, que gracias a la ayuda de ellos se pueden seguir realizando estos foros, que la verdad se les agradece, porque los adolescentes necesitan que los escuchen. Que los escuchen. Y es tan importante entonces hablar, es tan importante hablar y que te escuchen, dialogar, ¿no? Porque es este ida y vuelta lo único que hace que mejore. Muchas veces vemos situaciones o programas en televisión o incluso en la calle donde dos están hablando, pero no están dialogando. Cada uno se va con la misma idea con la que ha llegado. En el diálogo hay algo que cambia de tu lado y hay algo que cambia del lado del otro. Y eso es que se ha hecho bien este diálogo, este hablar. En este proceso, que fue muy enriquecedor para todos, los adultos, los chicos, las palabras no solo quedan en la anécdota de compartirla, sino que se profundiza primero en habilitar. No en todos lados se habla de cuestiones que pasan cerca de los chicos. El embarazo, las situaciones relativas al suicidio. Después lograr que los adultos se den cuenta que los chicos tienen opinión sobre esas cosas. No es que les pasa por el costado, al contrario, tienen opinión y pueden elaborar propuestas. Nuestro trabajo es ese continuo de generar, ayudar a generar el espacio para que intercambien sus ideas, para que generen propuestas y que se las presenten a las autoridades de las provincias. Y las autoridades se comprometen a hacer cambios e implementar cambios para eso. Por ejemplo, ahora hay más servicios para adolescentes, hay más asesorías, que son espacios donde se brinda información para acceder al sistema de salud dentro de las escuelas. Y hay muchas actividades del sistema de salud, pero los chicos no solo lo generaron estas recomendaciones para el sistema de salud, sino también para educación, para desarrollo social, que quedaron en este libro. Sí. Que va a estar disponible para todos. Voces que cuentan, se llama. Voces que cuentan. No solo voces, sino que esas voces cuenten. Y esto de hablar, y esto de ir modificándose uno, cambiando, mirando para adentro, en definitiva, eso hace que algunos hábitos que tenemos, algunas rutinas cambien para mejor. Y ese cambio, en definitiva, es nuestro destino como país. Lo que podamos hacer, que arranca por ahí en el pensamiento, después siguen las palabras, después siguen las acciones, y ahí está el carácter que tenemos. Nuestro destino, cómo nos va a ir como país. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Gracias, chicos. Muchas gracias.